La emoción al Rojo Vivo Cuarta Uno, dos, tres, cuatro Ahí viene el olorado, se va, se va, se va Haciendo vueltas y vueltas a este campano Lleva bravo, asesino, sueldo cuando este muchacho Lo pilla de Jalatlaco, bien pegado en sus lobos Ahí se encuentra este muchacho, míralo Y la plaza se simbra, la plaza se emociona Ahí está la emoción al Rojo Vivo